Europa ETS EL CAMPIÓ VARSA, VARSA, VARSA Europa ETS EL CAMPIÓ VARSA, VARSA, VARSA VARSA, VARSA, VARSA Hola, muy buenas, mexiquetes y bienvenidos a este canal con humildad y valós Pues bien, como siempre voy a empezar el video diciendo sí, pues ya sé que os prometí o os dije que subiría videos más contundamente y tal y cuales fueron los motivos por los cuales me subí a video y que voy a intentar subir videos a diario otra vez pues bien, es que se me complican las cosas entre cambio de audio, entro para la mañana, entro por la tarde y vengo a lo mejor a la noche no tengo más de grabar o vengo por la mañana no tengo más de grabar o quiero descansar pues ese es el problema ahí radica el problema, pero bueno normal luego que vaya pidiendo suscriptores, bueno no es porque tenía ya tengo uno menos, pero bueno es lo que hay y es lo que pasa por no ser constante, ha sido e ir opinando sobre noticias del balsa, pero bueno ya sé que os lo he dicho a veces pero ahora sí voy a intentar quitarme, aunque sea unos minutos de tiempo, para grabar un video de lo que me interese, porque hay varios temas que han pasado durante este tiempo que me gustaría haberlos comentado y no los he comentado y creo que los voy a comentar, voy a acabar comentándolos porque quiero ya quitarme esa espinilla de las cosas que quiero comentar y no he comentado pero bueno, a lo mejor tal vez eso no os importe pero ya que no os importa y puede ser que no os importe aunque ya me estoy liando pues vamos a empezar con este video de hoy que es sobre la situación actual en la cual está el balsa y bueno la verdad es que por culpa de mi trabajo que trabajo llevar por las mañanas ya sabéis la diferencia horaria que hay entre España y México pues no puedo ver los partidos del balsa en directo y pues hay muchas veces o que veo resúmenes o si puedo pues veo el partido en diferido pues no sé si soy masoca o me gusta sufrir y tal pero eso de ponerme a ver un partido del balsa en diferido ya sabiendo el resultado y sabiendo por lo que he visto en twitter o en prensa deportiva etc sabiendo lo que ha pasado como ha jugado el balsa etc pues eso me hace pensar que tengo los huevos muy grandes porque y muchas ganas porque ver al balsa la verdad es que durante estos últimos dos años más este último año ver al balsa jugar la verdad es que es insufrible no sé como mucha gente o como muchos os traerais los partidos del balsa en directo pero yo pensaba por ejemplo cuando el balsa jugó contra Valencia dice bueno quizás esto ya es una buena noticia y el balsa va a empezar hacia arriba y va a empezar a desplegar un buen fútbol como por ejemplo el que hizo en la primera parte contra el Valencia claro si se jugó en el Camp Nou pero que es lo que pasó pues que lastimosamente el balsa en la quinta jornada en el partido de la quinta jornada hizo el ridículo y perdió 2 a 0 contra aunque no quiera falta el respeto aunque lo parezca contra el todopoderoso ganada pues bien que es lo que pasa con este resultado pues que el balsa creo recordar que lleva ya 5 meses sin ganar fuera del Camp Nou si tu me estas hablando de un equipo pequeño yo que se pongase como el español el eiba o el leganes o el sasuna equipos así pequeñitos de bajos de presupuesto entre 3 se puede llegar a entender que no ganes fuera de tu estadio pero un club con el potencial económico con la super plantilla que tiene que lleve ya 5 meses sin ganar fuera del Camp Nou eso realmente me parece absolutamente bastante grave y no solo eso es como se toman los partidos los jugadores del balsa que si andan caminando que si presionan muy poco que si la intensidad es mínima que si no se esfuerzan en lo que se tiene que esforzar que si no hacen el juego combinativo característico del balsa que si en vez de ir a 100 km por hora van a 25 km por hora todo eso influye en el juego del balsa porque si no vas si no circulas haces circular el balón a una velocidad buena como está acostumbrado el balsa en sus buenos momentos en sus buenos partidos que ha jugado pues es normal que luego el equipo contrario si te sale a presionar ya que tú vas estás jugando al ralentí pues es normal que te acabe superando y acabe pasando lo que pasó en este anterior partido de la quinta jornada contra el ganada que acabo perdiendo 2 a 0 y haciéndolo ridículo luego hay jugadores que yo me pregunto que por qué juegan de titular o por qué juegan por decreto como por ejemplo pongamos ese Roberto por qué juega en el frente del campo por qué está jugando ahí por qué juegan muchas veces de titular por qué está por encima de Rakitic que está bien yo lo critica muchas veces que ya tenía yo ya sigo pensando aún a día de hoy que tenía que haber abandonado el balsa hace tiempo pero Rakitic es infinitamente superior a Sergi Roberto o sea que Sergi Roberto le pase por encima a Rakitic la cual cosa no entiendo qué es lo que ha hecho Rakitic a Valverde para que Valverde de repente lo deje o de suplente o ya en la grada pues no sé qué es lo que tiene en la cabeza de Valverde y si Valverde manda que no creo o es la directiva que dice mira este jugador lo quiero fuera lo quiero en la grada lo quiero en la grada porque este mercado de invierno lo queremos traspasar pues bien aparte de que no entiendo de que Sergi Roberto sea titular y que esté por encima de Vidal de Rakitic de Arthur de De Jong de Alignar cuando todos ellos para mí en mi opinión son muchísimas mejores que él y encima que Ricky Puig a día de hoy siga jugando en el Barça B eso la verdad es que me parece pero muy muy lamentable luego en la portería en la portería no tengo ninguna queja porque Trestegen si no fuera por él hubiésemos perdido más partidos ha salvado muchas veces en numerosas ocasiones ha salvado al Barça de encajar algún gol así que Trestegen es un jugador que no tengo ninguna ninguna crítica hacia él y que de momento está haciendo las cosas bastante bien luego en la defensa Piqué ha comenzado como la temporada pasada no muy bien de nivel pero con que el resto de jugadores no está muy bien no está muy fino de defensa pues él tiene que sacar las castañas del juego y saldar al equipo en muchas ocasiones de los ataques rivales luego Lenglet no sé qué es lo que pasa pero yo creo que ha bajado bastante el nivel ya lo bajó en la segunda parte de la temporada pasada y no sé si a lo mejor nos hemos pasado y hemos inflado mucho el globo de Lenglet y a lo mejor no es tanto como pensábamos yo sigo opinando que si Samuel Untiti estuviera al 100% que por cierto creo recordad que está lesionado cuatro o cinco semanas pues yo creo que si Untiti estuviese al máximo nivel de Lenglet no sería ni titulado y también hablando de Untiti la lástima es que Untiti siga estando así con estas lesiones no siga estando al 100% y estamos desaprovechando un jugador que podría haber tenido un 1-2-1 creo que al final no se acabó pegando de la rodilla y eso es el fallo que ha tenido el Balsallet no habría exigido que se hubiera pegado y bueno yo opino que si en esta de aquí a final de temporada un titi no no se recupera o no recupera su nivel es uno de los jugadores que tendría que acabar siendo traspasado y confiar más en todo y vos pero bueno eso ya es cuestión de la directiva del entrenador y etc. luego en la delantera tenemos a Luis Suárez yo creo que los años van pasando van pesando también y no no está jugando grandes partidos vale es cierto que el otro día contra Valencia bueno el otro día hacemos 2-3 partidos contra Valencia marcó dos golazos pero eso no quiere eso no quita todo lo demás de que ya no corre mucho no va la presión siempre espera que le llegue el balón en vez de a buscarlo etc. 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 no lucha como luchaba antes aunque también es cierto que el juego del equipo tampoco ayuda y que pues eso contagia a todos los jugadores y pues si uno no tiene ganas y el otro no tiene ganas y el otro no tiene ganas pues el resto de jugadores muchas menos ganas de jugar al fútbol van a tener así que sigo sin entender la titularidad de Luis Suárez como tampoco lo entendí en muchos partidos de la temporada pasada y en vez de poner a Ansu Fati que se nota cuando sale Ansu Fati como cambia el partido la dinámica del partido las ganas que le pone el chaval la intensidad y que va a todos los balones etc. etc. no sé si va a poder mantener este nivel siempre Ansu Fati pero de momento lo está haciendo bastante bien pues el equipo como decía nota bastante cuando entra Ansu Fati porque hay alegría de esparpajo y todo y Ansu Fati yo creo que en estos momentos tenía que ser titular o estar por delante de Luis Suárez y Suárez intentar recuperarse hasta que llegue al nivel que supuestamente nos tiene acostumbrados a no ser que ya no pueda llegar a ese nivel por la edad que tiene luego Messi también lo que me preocupa es la lesión que tiene ahora que no es grave pero últimamente ha comenzado esta temporada ha comenzado bastante mal con lesiones y tal no sé si será por el inicio de temporada o también como he dicho antes con Luis Suárez ya tiene una edad y yo creo que ya no tenía que jugar tantos minutos como jugaba antes tenía que desificarse como por ejemplo se desifica Cristiano Ronaldo y aún sigue ahí yo creo que Messi podría continuar aún más tiempo pero tiene que empezar a desificarse y ya no arriesgar tanto como hicieron en este partido que no arriesgaron y lo sustituyeron y jugar digamos los partidos que sean más interesantes o por ejemplo salían de segundas partes y etcétera etcétera luego Ruizman no acaba de arrancar tampoco lo veo que triunfe como por ejemplo con el Atlético de Madrid de momento lo está demostrando mucha gran cosa que por cierto ya sacará algún vídeo de los nuevos fichajes o los fichajes que hizo el Barça y que no acaban triunfando cuando triunfaban en sus antiguos equipos pero bueno eso ya es otra cosa y Ruizman aún tiene que demostrar mucho y como no es para Guile a lo mejor acaba siendo un caso Dembélé que por cierto Dembélé en esta última jornada volvió de la lesión que tuvo e hizo un buen partido tampoco un partido espectacular pero yo creo que si sigue con las ganas y no se vuelve a lesionar eh... Ousmane Dembélé puede volver a ser un jugador importante para el Barça y eso también si el resto de jugadores les deja y confían más en Dembélé y no lo ignoran como muchas veces en la delantera Luis Suárez Messi o Alba etc. lo han ignorado y luego para acabar con Junior Firpo está jugando por la lesión de Jordi Alba del lateral el anterior partido tuvo un fallo y bueno todo el mundo se ha hecho encima que Junior Firpo no servía para el Barça y tal en este partido jugó un partido correcto un partido bueno y... bueno a esa gente que dice que Junior Firpo no pase para el Barça no sé que tiene en la cabeza Junior Firpo no es que sea un super mega club pero es un jugador que puede cumplir perfectamente el ser el sustituto de Jordi Alba Easy e incluso si acaba rindiendo un buen nivel y se toma las cosas muy en serio es muy profesional pues puede acabar sustituyendo a Jordi Alba pero de momento Jordi Alba a día de hoy sigue siendo para mi titulado fijo indispensable en el Barça aunque tampoco ha empezado muy bien esta temporada en el Barça y bueno en total que es lo que opino sobre todo esto en global pues que esta temporada viendo como está jugando el Barça no juega una mierda como jugó el año pasado el año pasado sorprendió jugando la liga pero recordemos que la liga en mi opinión y como mucha otra gente piensa ya sean tóxicos o no aunque seguro que digan que son tóxicos el Barça ganó la liga porque tanto el Madrid como el Atlético de Madrid estuvieron fatal y esta temporada tampoco es que hayan mejorado mucho así que si este año ganamos algo ganaríamos la liga y poca cosa más y por lo mismo que pasó la temporada pasada pero si esta temporada vais a hablar de triplete ya os podéis olvidar y yo creo que este año vamos a ir a por el famoso nadaplete como muchas veces decimos a los del Real Madrid que nunca consiguen el nadaplete el triplete mejor dicho así que yo creo que esta temporada el Barça no va a ganar ningún título aunque ojalá que gane algún título mínimo la liga porque la Champions la veo complicada tal como están jugando a no ser que mejoren pero tienen que mejorar muchísimo pues yo creo que esta temporada el Barça va a estar sin nadaplete y ya tendremos otro título más a lo mejor así conseguimos que este año Valverde se caiga yendo el Barça aunque Betas a ver y que hayan elecciones pero bueno yo igualmente de eso que el Barça gane ojalá gane algún título pero sinceramente este año yo creo que vamos lanzadísimos a por el nadaplete y bueno Mexicators esto es todo por hoy nos vemos en un siguiente vídeo y como siempre Forza Balsa ¡Chao!